Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Ciudadanos Políticos. Soy Cris Portugal y hoy estaremos junto a Carol Baum en una entrevista muy entretenida. Ella es abogada, militante UDI y además ex convencional. Tenemos mucho que conversar sobre el tema. Carol, bienvenida. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Tremendo programa Ciudadanos Políticos. Gracias, gracias. Yo también te sigo en tu programa en la mañana. Ah, muy bien, está bien. Pero yo te sigo diario. Así es, estamos todos los días ahí en la voz de la gente. Es entretenido, es entretenido y además la gente acompaña un montón. O sea, conversan, comentan, después el fin de semana se encuentra con gente que te dice cosas. Así que muy agradecido acá. Aparte un buen horario para estar como oyendo y poniéndose un poco al día y oyendo opiniones. Bueno, Carol, para las personas que nos ven en casa, tú eres militante de la UDI. ¿Histórica de toda la vida? Yo tengo una historia muy particular porque en mi casa no se hablaba de política. Para nada. Mi papá fue dirigente gremial toda la vida y mi mamá venía como de una onda media de C, pero no se hablaba de política. Entonces yo entré a la universidad a Derecho a la Católica y ahí, bueno, imagínate, me hacía clase. Andrés Chadwick, la Marcela Cubillo, bueno, Irara Sabel, que también había sido, no sé, también era como gremialista. Gonzalo Roja. O sea, ya como el gremialismo, Rodrigo Álvarez, total. Y me metí al tiro en las cosas que me gustaron a mí, que eran más bien las cosas sociales y eso, y eso iba directo con el movimiento gremial en esa época. Ernesto Silva era candidato a presidente del centro de alumnos ese año. Entonces, como que me metí en el gremialismo, de alguna forma, en la universidad. Y cuando salgo, lo primero que hice fue meterme a Joven en el Servicio de Chile, que era un programa de la Fundación Jaime Guzmán, que era de servicio público. Esa era mi línea, pero mi línea iba como directo a la UDI, ¿no? Entonces, y ahí, y finalmente ya, cuando ya estaba trabajando en el programa Joven en el Servicio de Chile, por ahí, por el año 2005, empecé a militar. Oye, y bueno, tú eres magíster en políticas públicas, máster en Derecho en la Universidad de Georgetown, fuiste integrante de la Convención Constitucional, que eso vamos a conversar, que tengo mucho que preguntarte sobre el tema. Y además fuiste subsecretaria en Carabineros de Chile en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, y subsecretaria de la Niñez en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Tú eres casada y tienes tres hijos. ¿Cómo se lleva esto en casa? Mira, ahí hay una diferencia muy grande. Yo, en el 2010, fui subsecretaria y no tenía hijos. No estaba casada, no tenía hijos. Y en el 2018 tenía tres niños en que, cuando yo asumí, tenía ocho meses el menor, y las otras tenían tres y dos años. ¿Cómo subiste como convencional? Como subsecretaria de la Niñez. Ah, perfecto. Ahí. O sea, tenía tres guaguas en la casa. Pero ya, como ya tenía harta experiencia en esto, me organicé muy bien. Ahí tuve un gran jefe, que fue el de Alfredo Moreno, el ministro Alfredo Moreno. Entonces yo le digo, mire, ministro, hagamos una cosa. Usted, exíjame, igual que a cualquier subsecretario, pero no me pregunto dónde estoy. Sino que metas y no presencialidad. Ahora, uno está mucho igual cuando es subsecretario. Alfredo Moreno tiene gran fama de negociador, de los mejores negociadores de Chile. Así es. Prendí kilos de él. Y me dijo, ya, oye, me cumplió siempre la palabra. Yo sabía, de repente me llamaba a preguntarme algo. Escuchaba un griterío de niño alrededor mío, pero nunca me preguntaba dónde estaba. Entonces, ¿qué hice? No he organizado. Primero, un gran equipo. O sea, con tres niños chicos y sin un buen equipo imposible. Segundo, las prioridades súper claras de, por ejemplo, ni un viaje que no sea súper necesario, ni una actividad social, que son muy entretenidas en la política, pero muchas veces no son necesarias. Y lo otro, muchas veces, llegar temprano, dejar durmiendo y seguir trabajando. Eso era parte de... Tuve la suerte de que, en el fondo, ya con tres niños ya habías sido subsecretariante. Entonces, tenía la experiencia para poder organizarme bien. Así que lo manejé bien. Tuve mucha ayuda, obviamente. Tengo un marido extraordinario en eso, que no le tengo que pedir, sino que le gusta. A él le gusta estar, le gusta que los niños no estén solos, no es porfa, porfa, quédate. No, está feliz haciéndolo cuando hay que hacerlo. Así que, súper bien. Y, bueno, en esta pasada por las dos subsecretarías, te tocó trabajar con el expresidente Sebastián Piñera, que además hoy has tenido jefes, pero... Sí, es notable. Entra el Freo Moreno y Sebastián Piñera. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Intenso? Mira, yo te diría que la primera, cuando era subsecretaria de Carabineros, no fue en forma muy directa, porque yo tenía que cerrar esa subsecretaría. Se estaba transformando el Ministerio en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, se cambió. Entonces, se cerraba esa subsecretaría, así que era una pega mucho más... Me tocó relacionarme mucho con los Carabineros en el tema de la reconstrucción, después del terremoto, pero en la arista más política con el presidente, mucho menos, porque era, en ese momento, una subsecretaría que se estaba cerrando. En el segundo mandato, yo empecé a trabajar con él en el programa de gobierno. ¿Por qué? Porque muere Lisette Villa en una residencia del Sename. Fue dramático por muchas negligencias y el presidente ya había empezado. En el gobierno anterior tenía el tema de los niños primero, que lo había metido también Felipe Kast. Lo tenía ahí, pero no se había hecho nada. Muere Lisette Villa como al segundo año del gobierno de Michelle Bachelet y el presidente con Gonzalo Blumen nos llama al tiro. Yo les mandé un mail, les digo. Esto fue lo que se hizo en el gobierno anterior desde Desarrollo Social en materia de niñas. Porque después de Carabineros yo me pasé al Ministerio de Desarrollo Social y estuve trabajando eso. Les mando eso y dice, hay que hacer un programa de gobierno claro ahora. Y empezamos a trabajar dos años antes. Y se transformó en prioritario para el presidente el tema de los niños. Entonces, el Acuerdo Nacional por la Infancia, todo eso se hizo directamente con él. Y la experiencia... Yo tengo una muy buena experiencia en el sentido de que fue muy exigente, como es el presidente Piñera, pero realmente estaba preocupado del tema. Le preocupaban y le preocupaba bien que se hicieran las cosas bien. Eso, después vino el estallido social y claramente ahí cambió todo, pero logramos hacer algo que era muy esperado y que llevábamos 12 años en eso, que fue hacer la ley que creaba el nuevo servicio que cerraba el Sename y tramitar una ley de garantías de derechos de las niñas. Y eso lo hicimos. Con el apoyo directo del presidente Piñera, con Juan José Osa y Max Pabez, principalmente, que eran los subsecretarios que estuvieron desde la Secpress. Y fue una gran experiencia de, como tú decías, de negociación con el ministro Moreno. Después, sí, o sea, en Sitzel también, pero de negociación, pero de un trabajo apoyado por el presidente. Y eso, la verdad, que fue una tremenda experiencia política, bueno, en todos los ámbitos, comunicacional, muy buena. Bien, Karol. Te voy a llevar por ciertos temas en este primer bloque. En el caso de un homicidio de la menor Ámbar Cornejo, tú fuiste bastante crítica del actor del Poder Judicial. Sí. Te voy a citar. Tenemos que ver cuál es la forma de sancionar a un juez que por su ideología o por su idea se transforma en un peligro para la sociedad. Mira, te pregunto, para ti... Mira, qué buena investigación. Y sí, te lo acordaba. ¿Los jueces fallan ideológicamente en Chile hasta el día de hoy? Sí, fallan. Fallan ideológicamente hasta el día de hoy. Y es muy lamentable. En ese caso, dejaron libre a un criminal y potencial criminal absolutamente. ¿Por qué? Por un garantismo malentendido. No, bueno, distintas razones. Obviamente que como sociedad estamos al debe en lo que tiene que ver con la rehabilitación, en reinserción de presos y tenemos sistemas carcelarios cada vez peores, además por la gran cantidad de criminalidad que hay y ahí, la Pilar Larulé tiene uno de estudios muy buenos en ese sentido. Estamos al debe en eso. Pero también hay casos gravísimos en todos los ámbitos, pero en el ámbito de violación y asesinato posterior de niños es evidente que este personaje tenía condenas anteriores por casos gravísimos. Entonces, lo dejan libre y al poco tiempo viola y mata a la hijastra. Entonces, claro, yo también estaba haciendo una provocación política cuando digo eso. Sí, claro. De hecho, porque lo más cuestionable... Hoy podemos conversar del tema, hoy día ciudadanas. Lo más cuestionable era que era el poder ejecutivo criticando al poder judicial. Sí, claro. En ese minuto. Claro, y hubo una polémica, entonces parte del gabinete decía no, se tiene que ir, parte del gabinete decía que no. Bueno, obviamente tuvimos las conversaciones pertinentes con los que correspondía y era... Yo quería plantear ese punto porque es algo muy grave que nos está pasando y que tenemos que conversarlo y hoy día se ha conversado también en el proceso constituyente. Hoy día tenemos jueces que fallan ideológicamente en la Corte Suprema, que prohíben proyectos, por ejemplo, mineros, que han pasado muchas etapas de evaluación ambiental y que los prohíben porque no quieren que se hagan. Bueno, hasta hace pocas semanas que se sumó un ministro más y estaba bien tirado hacia la izquierda ideológicamente la composición de la Corte Suprema. Y en el Tribunal Constitucional lo mismo. Si ahora a la izquierda le encanta el Tribunal Constitucional que antes era lo peor. Entonces, eso no puede pasar y yo creo que a nosotros nos ha costado mucho criticar. No puede pasar de lado y lado, digamos. Claro, nos ha costado mucho criticar desde la política el actuar de los jueces pero eso no debe pasar y por muchas cosas porque, por ejemplo... ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se reforma esto? Lo que pasa es que esto tiene que ser una cosa que es muy serio porque el nombramiento siempre es conjunto entonces hay que estar siempre pendiente de que esto no pase de que la formación de los jueces no sea uno y uno sino que sean efectivamente jueces que vayan a fallar siempre en derecho y que... ¿Qué es lo que termina pasando? Por ejemplo, yo no tengo empresa no tengo nada así que me da lo mismo pero si yo critico a los jueces y después me veo en un pleito ellos... Oye, uno dice... Ojo, que ellos pueden fallar en contra tuyo, ¿cierto? Entonces es muy difícil que alguien tenga la libertad para criticar a los jueces. ¿El homicida de Ámbar Cornejo fue... ¿Llegó hasta la Suprema? No. No, no me acuerdo no me acuerdo bien pero eso... No, porque lo que pasa es que tenemos jueces que fallan ideológicamente en toda la instancia. Abajo, sí, claro. Esto es el sistema penal... Ahí es donde yo me refería ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que... No en la Suprema sino en las primeras instancias. Tú tienes una... En su minuto se hizo una reforma procesal penal que tenía... que modernizó todo el sistema y que tenía... Pero eso fue hace muchos años cuando Solea Alvear era ministra de justicia. Respondió a un momento histórico que esto debe ir evolucionando de acuerdo como van evolucionando y hay cosas que han funcionado bien y otras cosas que no y que ya sabemos que no han funcionado bien y que hay que mejorar. Una es eso, es esa. O sea, necesitaríamos una nueva reforma procesal penal. Y no de la envergadura que fue la anterior pero en algunos temas sí es muy relevante que no queden sueltas personas que van a volver a delinquir y esto pasa en temas tan graves como el de los niños pero también pasa en temas chiquititos. O sea, cuando yo era subsecretaria y carabinero en el 2010 ya me comentaban los carabineros y me decían pero lo que pasa es que si yo detengo por quinta vez al mismo gallo que hace un micro robo en una esquina o que se manda en el fondo un cart... ¿Cómo se llama? que roba las billeteras en una esquina o el celular. Carterazo como le dicen. Claro. Por quinta vez y vuelve a salir libre. La verdad es que las ganas de detenerlo del carabinero son cero pero además el compadre sabe que va a volver a salir. Entonces, ahí tenemos un problema que se llamaba en algún minuto la puerta giratoria que es grave y que hay que solucionar. Hace menos de un mes se aprobó algo en el Senado al respecto. Escuchamos declaraciones del Senador Felipe Kast diciendo que la puerta de giratoria se iba a terminar. Ya, bueno. Eso, ojalá que así sea y tú sabes que muchas de las leyes... Que justamente las reincidencias tengo entendido... Ah, se agravan las reincidencias. Claro, que se agravan las residencias. Es decir, la primera vez entre comillas te podían dejar libre porque tenías un récord intachable y qué sé yo pero la segunda vez iba con pena efectiva cárcel. Ya, eso tiene... O sea, ojalá que... Desconozco si se ha promulgado. Ya, ojalá que eso sea así... Sí, eso es muy bueno y ahí todo tiene que... La política pública por eso es tan entretenida pero por eso es tan difícil. Tiene que ir todo de la mano porque para que eso funcione bien tú tienes que tener un buen sistema de reinserción. Tú tienes que poder, ojalá, poder separar a los primerizos de los reincidentes para que la cárcel no sea una escuela de aprendizaje de cómo delinquir mejor, digamos. Entonces, tiene que ir todo de la mano y esa es la complejidad de la política pública de mirarla desde arriba y de solucionar el problema real y es un gran desafío y es muy difícil. ¿Hay un complejo de la izquierda en legislar en materia de seguridad y en legislar en este tema? Absolutamente. Absolutamente. Y esto responde a un trauma por eso decía obedece a los tiempos que en el fondo el garantismo o el siempre, siempre a la izquierda tú la escuchas hablar de los delincuentes, de los terroristas y todo como que son víctimas. Y cuando tú hablas de niños, de niños de 14 años que roban y todo, y tú dices, claro, evidentemente son víctimas de algo, del sistema, de algo son víctimas, de unos padres, de un lugar donde viven, sí, son víctimas, pero no siempre. Y cuando, no siempre y también, bueno, también está lleno de niños de 14 años que han vivido en el mismo sistema y que no son delincuentes. Ahora también está la víctima real, o sea, la víctima que le hicieron el portunazo, que recibió un puñalazo o cualquier cosa. La bala loca, uno conversa con mamás y dice, que te dicen, oye, si es que a mí mi preocupación más grande es que a mi hijo o no le lleve una bala o que no se lo lleven los narcos o los delincuentes comunes y lo recluten para sus bandas. Entonces, bueno, pero en general la izquierda y en la convención nosotros lo vimos muchas, todas las veces, cada vez que les pedíamos que condenaran la violencia, no la condenaban. Cada vez que decíamos cualquier norma que era pro-víctima y no pro-delincuente o pro-terrorista o pro-persona que hace violencia como acción política, etcétera, siempre, siempre estaban pro el que cometía el mal, digamos. ¿Qué opinas de la reciente aprobada ley contra las usurpaciones que, por cierto, está pendiente de o veto o promulgación de parte del Ejecutivo? Mira, esto es algo que realmente lleva mucho tiempo esperando mucha gente. O sea, no solamente en la macrozona sur que ya de verdad era, tomaban el predio y ya no había nada más que hacer, digamos, porque era muy difícil que pasara, pero incluso hay casos dramáticos, el caso Concon del empresario que lo terminaron matando también por una toma ilegal. Yo me acuerdo que en esa época trabajaba muy directamente con la hija del empresario porque ella era directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza que trabajaba mucho con nosotros en el tema de los niños, abuso de niños, etcétera. Entonces, me chocó mucho porque conocía a la hija, digamos, que ahora salió mucho en medio hablando de este tema. Entonces, no solamente un tema en la macrozona sur, es un tema que se está dando en todas partes del país. Uno dice, penalmente, claro, es raro que se le estén entregando a las personas la posibilidad de defenderse, pero es una solución, hoy día es una solución necesaria y real. Podría estar un poquito pasado el tejo, pero eso podría regularse, pero versus los que hay hoy, o sea, absolutamente necesario. Hoy día están las víctimas en la total indefensión. Y además responde, responde a un momento histórico muy relevante, es una cosa que necesitamos solucionar. Entonces, cuando estábamos en la convención y se empezaron a hablar de las autonomías territoriales autónomas y todo, empezaron a ponerse banderita en distintos puntos de la macrozona sur. O sea, eso era usurpación directa, rápida, en el momento en que la constitución se aprobara. O sea, así estaba, tenían, había un mapa. Bueno, teníamos a un personaje que hablaba de Guadalmapu del norte al sur del estado oeste. Exactamente. Hasta Argentina, básicamente. Exactamente, no, y una ministra del interior en su minuto que se refería al Guadalmapu como, bueno. Es que has hecho, para decirlo con nombre y apellido. tal cual. Bien, ¿y tú crees que el gobierno lo vete? Sí, yo creo que sí, lo han dicho, que tienen 30 días, yo creo que sí, que lo van a hacer. Y, y bueno, está bien, está dentro de sus facultades. No es que van a vetar el proyecto completo, van a vetar un artículo en particular o una, o un par de artículos particulares que les parecen que son excesivos. Veamos a ver qué pasa ahí en la, en la vuelta, porque, en el fondo, cuando, cuando estos vetan, se vuelve a votar y podrían perder el veto también. Se ve difícil porque tiene cuárum más alto, en el fondo, eso es pro ejecutivo. Y es una herramienta que existe, yo me acuerdo que en su minuto, en la ley que creaba el servicio, o sea, cerraba el Sename, nosotros también presentamos un veto con el presidente Piñera, que era para incluir el derecho de ver preferente a los padres a educar a sus hijos. Y lo ganamos. Entonces, hay cosas que son prioritarias para los gobiernos, que eso hace también que este, que nuestro sistema político hoy día sea un presidencialismo y no un, y no un parlamentarismo, digamos. Entonces, ahí una de las herramientas que tiene el presidente que la puede usar, yo creo que la va a usar, y por eso también es tan importante elegir bien al presidente que tenemos. Si yo cuando veo gente que dice, no, yo voté por Boric porque la buena onda, yo decía, bueno, pero es que la buena onda se acaba súper rápido en cosas de este tipo, porque el presidente tiene mucho poder. Y es muy peligroso. está con 30% solo de buena onda hace ya mucho tiempo. Y yo diría que es harto, que es harto, el 30% es harto para todo lo que ha hecho. Sí, es bastante impactante, han habido de los escándalos indultos, escándalos embajadas, escándalos fundaciones, platas, y no baja. 25-30, por ahí, en el peor de los casos y en el mejor de los casos. Mira, yo tengo, yo me tocó trabajar directamente con el presidente Boric mucho en el Acuerdo Nacional por la Infancia, porque fue el único del Frente Amplio, en el fondo, a la izquierda del socialismo democrático, que estuvo dispuesto a estar en el acuerdo. Entonces, trabajamos mucho y después en la tramitación del proyecto de ley que crea el servicio Mejor Niñas y cerraba el Sename, también, porque como le importaba este tema y lo conocía, le importaba a los niños, se preocupó de meterse en el tema y nosotros nos faltaba un voto para tener la mayoría, nos faltaba uno para llegar a la mayoría en las comisiones y él, cada vez que negociábamos algo, cumplía su palabra y votaba con nosotros. Fue un gran apoyo para eso, para el Acuerdo Nacional por la Infancia y para cerrar el Sename. ¿Qué le pasó al presidente Boric? Olvidó lo importante que es ese tema que a él lo conmovía porque lo vio, porque su papá tenía una residencia que patrocinaba en Magallanes y puso, él estaba muy preocupado de los niños y de repente en algún minuto, yo no sé por qué, lo olvidó, pero lo olvidó y no lo ha puesto primero en la fila como él decía que lo iba a hacer, no se ha preocupado de que funcione bien el servicio mejor niñez. Hace tres o cuatro meses que no tenemos defensora de la niñez, no se ha nombrado y yo sé que es una atribución del Senado pero el presidente puede también influir para que por favor se tomen, se nombre defensora de la niñez que pueda hacer la pega. No se han puesto los recursos necesarios para poder construir las oficinas locales de niñez que son preventivas en esta materia. El presidente sabe cuáles son las medidas que hay que hacer, hemos tenido tres subsecretarias de la niñez en menos de dos años de gobierno, además de tres ministros de desarrollo y social. Entonces a mí me encantaría que el presidente volviera al menos en ese ámbito a concentrarse en lo que importa y dejar de hablar en política. Como lo conozco te digo que él tiene un carisma muy especial. Entonces yo entiendo que cuando la gente lo ve y comparte con él lo encuentra adorable porque una vez alguien dijo que era como un osito peluche no me acuerdo de que algo dijeron como un cariño pero tiene algo de eso. Tiene algo de eso de que una parte de él es muy carismática. Pero después cuando le toca llegar a la oficina de la presidencia y ejecutar le cuesta un poco. Lo que pasa es que esa parte carismática y de él bueno está bien pero ser presidente de la república uno es presidente 24-7 y tiene que ser muy ejecutivo muy pragmático y al final poner siempre a las personas en el centro y olvidar la ideología. Yo llegaba a acuerdo con él cada vez que le decía ¿qué es lo mejor para los niños? Lo mejor para los niños es esto. Bueno, entonces vamos así queda redactado. ¿Listo? Sí. Cruce de manos se acabó. Cuando uno se preocupa de la ideología no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Bien, Carol. Vamos a una pausa acá en Ciudadanos Políticos. Soy Cris Portugal y seguimos con Carol Vaughn en breve. Patio Outlet la red de outlet más completa del país encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl Agricultura TV de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Ciudadanos Políticos Soy Cris Portugal y seguimos con nuestra invitada de hoy la ex convencional Carol Vaughn Carol, bueno hemos estado comentando de todo un poco vamos ahora al tema constituyente tema en el que tú eres experta y hay que decir de que además escribiste un libro un libro en las sombras un diario de una convencional aquí te lo traje yo lo voy a mostrar secreto constituyente diario de una convencional este regalo para ti oye me encanta porque mi hija chica lo dibujó o sea mi hija mayor en verdad pero era chica todavía hizo el dibujo tenía 7 años cuando lo hizo super artista diferencia mía de ese lado de mi marido hizo la portada mira yo todos los días desde que gané la elección escribía en un blog que se llama secretoconstituyente.blogspot.com que es un ejercicio terapéutico total porque iba catarsis total y desahogando todo lo que pasaba todos los escándalos se transformaban en una oportunidad literaria entonces era como entretenido y catastrófico lo que estaba pasando está todo escrito ahí todavía está la gente se puede meter secretoconstituyente.blogspot.com que es una forma muy ochentera de escribir pero me permitía ir todos los días subiendo la información está escrito en neutro no dice nunca la yo está o sea nunca femenino sino que está inscrito en neutro y generó una cierta controversia en la conversión de quién era esta persona que escribía todos los días está escrito en primera persona entonces está escrito en primera persona y va relatando todo están los episodios más impactantes aquí no está todo en el blog está todo aquí hicimos una selección pero es tan impactante que yo te contaba antes de entrar que cuando lo editamos con mis amigas exconstituyentes Rocío Cantuarias y Constanza Juve nosotras mismas íbamos leyendo y nos íbamos impresionando de lo que habíamos vivido así de impactante es todo el rato pensamos y decíamos oh se nos había olvidado este episodio que fue impactante y bueno no sé o sea es realmente algo que no vamos a olvidar nunca los que estuvimos ahí decimos somos como unos veteranos de guerra además de la amistad que tenemos hoy día todos y que nos va a durar yo creo que va siempre tenemos una experiencia realmente muy impactante pero que nos sirvió mucho para conocer de cerca directamente y sin ningún tapujo lo que piensa lo que quiere y lo que busca la izquierda la extrema izquierda la extrema izquierda claro en esta convención además no había izquierda como centro izquierda no había estaba Fonchaín y Felipe Arboi sería el resto en el fondo era muy de extrema izquierda había unos pocos más pero incluso desde el socialismo que uno hubiera pensado que una persona como Ricardo Montero hubiera que era el presidente o el jefe bancada de los socialistas podrían haber moderado en algo no sé si no tuvieron la valentía el conocimiento la experiencia o nada pero no moderaron nada por lo tanto solo actuó la extrema izquierda era un momento bien bien difícil con esta extrema izquierda porque hay que decir que inclusive fuera fuera de la convención en lo que eran las relaciones de los partidos normal y lo que todos consideramos como centro izquierda hoy socialismo democrático básicamente se entregaron a este discurso de extrema izquierda como no nos olvidemos que Elizalde dejó al partido socialista firmando con los que son actualmente el gobierno y dejó a todos sus compañeros históricos de centro izquierda votados y todos estaban un poco rindiendo la pleitesía y se querían sumar a este barco que aparentemente era popular mira todas estas personas del octubismo comandados por el presidente Gabriel Boric hay que decirlo pasó una cosa también que es bien que uno se lo olvida pero hasta marzo del proceso constituyente acuérdate parte el 4 de julio del 2021 ¿cierto? termina el plebiscito fue el 2022 sí ya parte el 4 de julio del 2021 durante todo ese tiempo al principio ya llama la atención las pifias del himno un poco los disfraces pero habían unas poquitas cosas que iban saltando y iban diciendo que raro pero Eliza Loncón era una ídola para algunos después empiezan las campañas primera vuelta primarias primera vuelta segunda vuelta parlamentarias entre medio y después vacaciones y después asume el 11 de marzo el presidente Boric durante todo ese tiempo y durante el tiempo en que se aprobaron todas las normas que fue durante enero febrero y parte de marzo el mundo político no le prestó ni una sola atención a lo que estaba pasando dentro de la convención por eso los socialistas que eran 10 personas con poca experiencia política negocian un sistema político que era un desastre lo escribe muy bien cuando dice la verdad o Fuad Chaín dice era un real desastre lo que estaban proponiendo que era como un pegoteo de normas que no existían en ninguna parte del mundo o sea eran por un país inexistente y cuando y que se echaban el Senado te acuerdas terminan con el Senado y en su momento el mismo Elizalde le dicen bueno no porque esto lo firmó el jefe de Ancada de los socialistas Ricardo Montero y Elizalde dice ¿quién es Ricardo Montero? ese era el nivel de conexión que había entre los partidos políticos lo que estaba pasando adentro de la convención no había ninguna conducción política por lo tanto y esto entonces cuando uno dice ha habido desinterés por parte de la ciudadanía en el proceso actual uno dice ojo que en el proceso nuestro también hubo mucho desinterés yo me acuerdo en febrero que se están aprobando todas las normas yo estaba entre comillas de vacaciones porque como era pandemia podíamos trabajar telemático entonces estaba trabajando pero estaba con mis niños de vacaciones y les contaba a mis amigos de la playa les decía mira y todos me decían pero ¿de qué me estás hablando? nadie de hecho como que no nos creían el 11 de marzo asume el presidente Boric y ahí recién empiezan empieza de nuevo a como a tomar la atención de lo que está pasando entonces yo te diría que esto se dio vuelta entre más o menos esa portada de Bernardo Fonten que dice que se van a quedar con la plata con los fondos de pensiones de la aprobación del aborto por ahí pero muy rápido se da vuelta muy muy rápido entonces cuando hay gente hoy día que me dice no que vamos a hacer con el proceso actual que la gente no tiene interés o que la gente hoy día está en contra ojo que desde que está el texto hasta el plebiscito de salida hay un buen momento para hacer entender a las personas a la gente que normalmente no está preocupada de la política de lo bueno o malo que va a ser el resultado ya porque justamente para allá quería llevarte tú con qué ojos ves el proceso actual porque tenemos un borrador a diferencia del proceso anterior esto empezó con un borrador de un bien llamado comité de expertos que tenía una composición muy semejante a las fuerzas políticas hoy en día entonces fue una negociación de lado y lado donde yo creo que nadie quedó totalmente contento y tienes normas que en el borrador que son de ahora a un lado y de otro no tanto esta fue la base con la que el consejo actual empezó a trabajar se presentaron las enmiendas vinieron las elecciones perdón y las elecciones determinaron que tanto republicanos como chile vamos tuvieran una mayoría donde no necesitaban al otro tercio por decirlo de alguna manera para llevar adelante este proceso ahora llegaron las críticas llegaron las enmiendas llegaron las negociaciones estas semanas se están empezando a votar las cosas en el pleno ya pasaron de las comisiones al pleno tú estuviste adentro de la primera convención ¿cómo ves este proceso ahora? ¿le ves futuro? ¿te preocupa? las dos cosas le veo futuro y me preocupa yo creo que a este proceso se le pusieron muchas salvaguardas para que no pasara la pasada de máquina que tuvimos nosotros que vivimos nosotros desde la forma de elección desde el consejo de expertos desde los bordes así que hay muchas cosas que hacen que este proceso sea totalmente distinto y lo que pasa es que a la gente contraria a la que no le fue bien en la elección a la izquierda en este caso se le olvida toda la salvaguarda que se pusieron pero fueron muchas y que la ciudadanía le haya dado esa mayoría republicano y así le vamos a la derecha en el fondo a la derecha completa la mayoría total la verdad es que bueno uno no puede creer en la democracia solamente cuando juega a favor tuyo y eso fue lo que se ha demostrado mucho en la izquierda y que lo demostró en el proceso constituyente anterior también solo defendemos la democracia y creemos en ella cuando la ciudadanía vota a favor de lo que yo quiero no, eso no puede ser entonces creo que se ha hecho un buen trabajo y creo también que hay que considerar lo siguiente yo voté rechazo en el plebiscito de entrada el anterior ¿cierto? porque a mí me gusta la constitución actual la constitución del 80 que ya es la de 2005 me gusta y me encanta y me encantaría que se tuviera vigente pero tiene un problema grave que es el problema de legitimidad y en política eso es muy importante entonces esa constitución que el 80% de los que votaron en esa elección dijo que no la querían no está siendo respetada en el congreso muchas veces no está siendo validada por la ciudadanía por lo tanto hoy día por mucho que a mí me encanta esa constitución esa constitución necesitamos cambiarla hay un titular de la Marcela Cubillo antes del rechazo que lo pueden buscar que dice la constitución del 80 está muerta ya con el cariño que le tenemos a la Marcela le hizo clase Jaime Guzmán fue su ayudante entiendo o sea así de ese cariño le tenemos pero la verdad es que sabemos que es así por lo tanto no vamos a tener una mejor oportunidad que cerrar el proceso con nuestras ideas con nuestras ideas pero negociadas con todas las otras fuerzas como fue en el comité de expertos y como va a ser después también tiene una segunda etapa el comité de expertos que ahora por lo tanto yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos porque además si no lo cerramos ahora este no va a terminar ahí sino que se va a ver en el congreso en el congreso los quórums son más bajos de aprobación y nosotros no tenemos la mayoría por lo tanto mejor oportunidad para la derecha para la centro derecha de aprobar una constitución no va a haber ¿y qué pasa cuando sale toda la izquierda que está representada en el consejo y hace un par de semanas dice invitamos a todos los consejeros de derecha a que retiren todas las enmiendas ¿es serio eso? no pues no es serio es una patudez es una pataleta y además que ellos también presentaron muchas enmiendas bueno votenlas en contra traten de llegar a la mayor cantidad de enmiendas estas enmiendas de unidad no me acuerdo como se llaman bien unidad a propósito claro la enmienda de unidad a propósito traten de buscar lo más posible y no o sea ellos que no querían expertos querían solamente constituyentes elegidos por la ciudadanía ¿por qué? porque normalmente la ciudadanía les da al favor a ellos bueno se llegó a los expertos para que no pasara nadie pasara máquina cuando la ciudadanía elige al otro lado fíjate que ahora ya no me gusta no me gusta la democracia sino que solamente los expertos eso es una patudez pero además hay una cuestión que hay que pensar en el país crisis y es muy grave esto nosotros llevamos mucho tiempo con las inversiones paralizadas tres años totalmente los que trabajan en el mundo inmobiliario tengo un mayor arquitecto todos los que trabajan en proyectos que se van generando en forma permanente saben que estamos realmente con proyectos paralizados por miles de razones pero una es eso porque no sabemos cómo va a estar garantizada la propiedad cómo van a estar configuradas las fuerzas políticas entonces para que haya inversión crecimiento empleo y lo más importante también empleo lo más importante pero segundo mayor recaudación para poder para poder tener plata para repartir a los que tienen las mayores necesidades para eso necesitamos cerrar esto y tener certezas jurídicas y descapacidad de consenso bueno ves a un Chile vamos bien unido con republicanos por ejemplo sí sí totalmente mira la gente y de la otra parte ves a alguien por lo menos con capacidad de consenso yo te voy a decir el vicepresidente del consejo cuando dio su discurso inaugural junto a Beatriz Evia a Beatriz Evia él se llama Valle Aldo Valle Aldo Valle a mí me causó una muy buena impresión tuvo un discurso bastante conciliador esto tú crees que ayude que llegue en algún momento a poder destrabar algunas cosas mira o ves a estos convencionales a consejeros de izquierda oigan vamos a votar en contra yo creo que adentro del consejo es hay más posibilidad de llegar a acuerdos que que afuera pero el 11 de septiembre fue muy malo porque cuando se polariza todo y se empieza a pelear todo genera efectos adentro esto es ahora esta semana entonces mira yo te diría que ojalá se pudiera llegar a un texto en que al menos todas las fuerzas del rechazo que fueron transversales sí estén de acuerdo o sea desde republicanos hasta demócratas y un poquitito más allá porque acuérdate que por el rechazo también se manifestaron personas que fueron exiliados que estuvieron en el gobierno del OOP o sea a ese nivel estuvo gente sensata de izquierda que estuvo por el rechazo hubo mucha no solamente esta demócrata más allá también entonces yo esperaría que todas esas personas que han dejado de lado su ideología por poner a Chile a las personas por delante estén por buscar este acuerdo y estén por la opción a favor y si no es así se nos viene un duro va a ser muy malo expliquémosle a las personas que nos ven en casa un poco porque yo también yo entiendo yo entiendo que somos muchos de los que les puede gustar la constitución del 80 pero como bien dices tú aunque sea la constitución del 2005 totalmente reformada y formada por el presidente Lagos carece de legitimidad es decir puede ser y va a ser cuestionada si es que se mantiene vigente ¿qué peligros tenemos de que esta constitución se mantenga vigente y el próximo gobierno hagamos futurología sea de derecha ¿existe el riesgo de que las calles de nuevo se incendien al primer mes del próximo gobierno? mira yo te diría que tengamos carteles de nueva constitución una vez más eso podría pasar pero yo frente a esa amenaza no haría nada yo encuentro que ante la amenaza de la violencia uno tiene que actuar bueno no sé teniendo buena inteligencia buena policía etcétera lo que más me preocupa a mí es que con un sin una nueva constitución con la constitución actual que siga vigente tenemos en el congreso tenemos los quorums de reforma de la constitución actual los que actualmente están vigentes que es la que quedaría si gana él en contra en diciembre son muy bajos eso significa que en el congreso pueden hacer todas las reformas que quieran y ahí va a ser una constitución absolutamente de izquierda muy parecida a lo que propuso a la convención ¿por qué? porque nosotros lo hemos visto como lo están haciendo ahora muchos proyectos de ley o muchas normas que fueron rechazados en la constitución en el plebiscito de salida en la propuesta de la convención las han ido metiendo de a una con los quorums que tienen en el congreso y las han estado aprobando eso es lo que va a pasar por lo tanto si no aprobamos hoy día una constitución propuesta mayoritariamente por republicano y chilevamos en diciembre vamos a tener aprobada por el congreso una constitución muy parecida a la de la convención ¿y tú ves al presidente Boric llamando a aprobar este nuevo proceso o ves llamando a este presidente Boric a votar en contra de este proceso? lamentablemente veo al presidente Boric en la mañana llamando a aprobar y en la tarde porque al final cuando él está sensato pensando en Chile y en el futuro debe saber que lo mejor para Chile es cerrar este proceso lo antes posible y que lo que se está proponiendo hasta ahora no hay nada que sea un escándalo de ningún tipo sino que es bastante razonable y que le hace sentido a la gente pero cuando se lo come su ideología total va a rechazar y va a decir que esta es una constitución identitaria que la verdad es que hasta ahora lo que yo diría no tiene nada de identitaria y a mí el llamado más importante es a la gente de derecha que está diciendo que hay que votar en contra porque está cansada por distintas razones yo creo que eso es muy irresponsable yo creo que no vamos a tener una mejor oportunidad como centro derecha de dejar plasmada de la mejor manera posible nuestras ideas en un texto no es muy difícil si tú lees las redes sociales la de tu programa la de los tres moqueteros en los que estamos con Moqueteros de Mervilá y Pancho Rego las de Ciudadanos Políticos exactamente hay muchas personas que son de derecha que votaron rechazo que les gusta la constitución actual y que desde ya sin tener el texto que vamos a votar ya van a votar en contra o anuncian que van a votar en contra ¿qué le dirías a ellos? yo les diría que esperen para leer el texto final y que piensen no solamente en la comparación la constitución del 80 y la actual sino que piensen en que si es que no se aprueba esta vamos a tener una muchísimo peor hecha por el actual Congreso y a nadie que yo sepa tiene especial admiración por el actual Congreso por la Cámara de Diputados y por el Senado en el Senado estamos mejor pero en la Cámara de Diputados entonces ¿qué prefieren? yo creo que esa es la disyuntiva a favor de una constitución escrita mayoritariamente por personas de derecha o de centro derecha o una constitución que va a ser la alternativa la constitución actual reformada por el actual la actual Cámara de Diputados yo creo que frente a eso no hay donde perderse perfecto Carol vamos al siguiente bloque bien estamos acá en Ciudadanos Políticos vamos a hacer una pausa soy Cris Portugal y seguimos la entrevista junto a Carol Baum Patio Outlet la red de outlet más completa del país encuentra grandes oportunidades en grandes marcas Patio Outlet el patio que nos une conoce más en patiooutlet.cl Agricultura TV ¡Gracias por ver! Estamos de regreso acá en Ciudadanos Políticos soy Cris Portugal y hoy nuestra invitada es Carol Baum ex convencional Carol estamos en el último bloque sigamos conversando vamos un poco a coyuntura y un poco a política actual el del día al día presidente Gabriel Boric lo vimos enfrascado y encimismado en tratar de sacar el aniversario por los 50 años del 11 de septiembre y tratar de esto ser un tema central y un eje central temático por decirlo de alguna manera mediático los últimos meses algunos dicen que para distraer el escándalo de las fundaciones y las platas otros para distraer el cambio de gabinete otros para distraer la difícil situación económica en la que tiene sumergida el país para ti ¿cómo se vio esta conmemoración de los 50 años pensando de evaluando la gestión del gobierno evaluando al presidente Gabriel Boric muy lamentable porque nosotros pese a todas las diferencias nosotros somos personas que nacimos después del 73 ¿cierto? de hecho yo siempre digo la primera vez que voté yo fue el avil lago o sea en el fondo mucho después del año 99 ¿cierto? entonces no éramos parte de eso el presidente Boric menos todavía entonces ¿cómo hemos estado acostumbrados siempre a presidentes que eran como presidentes de estado ¿cierto? figuras súper que dejaban de lado incluso dejaban de militar en sus partidos incluso para ser estadistas exactamente y Elwin Lagos incluso Bachelet 1 diría Bachelet 2 ya un poco menos deja de lado su ideología para gobernar y bueno esto Gabriel Boric ha sido todo lo contrario pero a mí no me extraña tanto ¿por qué? porque la izquierda siempre ha lucrado con la división y esto parte el marxismo es así o sea Marx dice bueno la lucha entre rico entre bueno la lucha de clases ¿cierto? pero después Gramsci dice oye sigamos adelante con esto y culturalmente hay que dividir entre entre todas las formas posibles mujeres contra hombres y esa es la batalla cultural que ellos dan ellos su ideología la base de su ideología está en dividir entre unos y otros y ellos han lucrado con eso durante años y años y no sé si tú te acuerdas todas las elecciones antes de cada una de las elecciones presidenciales empiezan que si es que Frey lo habían matado no lo habían matado que si es que Pablo Neruda había sido asesinado o no y reviviendo el caso no sé cuánto para todas las elecciones pero cada una de esas cosas se vio cayendo entonces exactamente entonces es muy propio de la izquierda dividir a la sociedad entre buenos y malos y tratar de sacar partido de eso por lo tanto no tiene que extrañarnos que haya sido así ahora no le resultó para nada generó división sí no le resultó pero hay una cosa buena que yo diría así como para salvar algo que te diría que se centró la figura de Salvador Allende y más que lo que había sido siempre en la figura de Pinochet siempre era todo como que los pinochetistas son malos que no sé qué ya trataron de entalar eso pero esta conmemoración estuvo muy centrada en la figura de Salvador Allende y en la controversia que producía él incluso y su gobierno y eso ha ayudado por muchas cosas desde los libros que se publicaron el de Carlos Manzui fue muy comentado el de Manzui el de Elwin otros seminarios que han habido y lo mismo que esto de que el presidente se trata como de disfrazar de no sé de ser como ser Salvador Allende de hecho esa a mí me parece que es muy impactante la imagen del presidente repitiendo las palabras de Salvador Allende en el acto como se escucha la voz que dice no voy a renunciar y él las repite como haciendo no sé una cosa muy especial de sentirse como no sé la reencarnación de él no sé qué que hace que la figura se centre en él y yo creo todavía nadie le ha pedido la renuncia no sé por qué se metió tanto en el personaje demasiado yo creo que él no se dio cuenta si tú ves las imágenes yo creo que él está muy atento a la ceremonia muy atento a las palabras y él las tiene que haber repetido frente al espejo 39 mil veces y yo creo que se le salió es muy raro porque inclusive la persona que tenía al lado que entiendo que es Irina Caramá medio que lo miró como que se sorprendió yo creo que Irina es muy consciente de que la están grabando porque porque yo señora pareja lo que haya sido le hubiera pegado un codazo pero ya pero eso también se ve mal así que claro oye es que lo que pasa es que nosotros no reímos de esto porque fue realmente medio patético pero es el presidente de la república entonces cuando uno dice una persona que está como actuando como que eso es como una especie de delirio es muy grave yo creo que es muy grave y tú ves a ver este el presidente Gabriel Boric claramente gobierna con el partido comunista y claramente hay un ala dura dentro de lo que es su coalición ya hoy día me pierdo es frente amplio aprueba mi idea todo para allá tú ves tú ves al presidente Boric con la capacidad de en algún momento poder decir como dices tú en la mañana se despierta sabiendo lo que es bueno para el país y en la noche quizás se va a dormir un poco más ideologizado tú ves al presidente con capacidad de poder separar las aguas y decir oigan esto es bueno para el país yo quisiera tener este legado y freno o está entregado y ya solamente va a administrar lo que queda yo creo que es muy tarde y ya es muy tarde y los gobiernos tienen dos cosas uno un legado y un legado que es como más ideológico simbólico de las cosas que se hagan y para dónde van pero lo otro es la administración del día a día y la administración del día a día es muy mala porque tienen gente muy mala no solamente que se ha hallado plata en carretillas para la casa a través de las fundaciones sino que se han hecho mal las cosas o sea yo te decía en desarrollo social no se ha avanzado en nada hemos tenido tres ministros tres subsecretarias en niñez en vivienda muy al debe en inversiones en todas las cosas que uno revise ha habido muy pocos avances y eso le influye en el día a día a las personas la cantidad de gente que se ha muerto en listas de espera ellos que dijeron que iban a terminar con las listas de espera bueno las listas de espera en el sistema de salud por lo tanto ya tienes una base muy mala que es la administración del día a día en general puede haber un gobierno que sea malo de hecho un municipio que sea malo por ejemplo pero que las cosas funcionan y van avanzando aquí la base ya es muy mala ideológico que para ellos era la nueva constitución los 50 años del golpe y todo eso les ha resultado pésimo por lo tanto yo creo que este gobierno va a terminar va a terminar con un muy mal récord o sea en todos los en todos los índices y sin ningún legado real sin ningún legado real y veo muy difícil que que resulte algo mira si resulta algo como por ejemplo una mejor reforma de pensiones va a ser gracias al trabajo político de los parlamentarios de los partidos políticos y de la sociedad civil que se ha organizado muy bien para esto pero no gracias no gracias a él además insiste en tener en las cosas más relevantes ministros comunistas que la verdad es que no le dan confianza a nadie o sea muy difícil ¿cómo evalúas tú a esta dupla que se dice un poco que lleva las riendas del asunto el ministro Marcel y la ministra Carolina Toa mira yo creo que estamos mejor con ellos que sin ellos que sin ellos digamos con ella que con Isquia Sitches Carol Vaughn siempre directa e incisiva y con él que con no sé con algún frente amplista pero pero el ministro Marcel ha mostrado lilacha absolutamente o sea total se esperaba más del ministro Marcel absolutamente o sea un ministro el ministro había sido presidente del banco central de la OCDE y si uno lo hubiera medido por sus declaraciones no anteriores porque antes de estar en el banco central él era un militante socialista como lo está haciendo ahora pero sí porque además yo diría que él tergiversa mucho la verdad o sea dice habla de pacto fiscal cuando no hay pacto dice que negoció cuando no ha negociado se tira en contra de las personas de las que espera su voto se esperan sus votos dice cosas como por ejemplo que el país no está tan mal porque hubo menos inflación de la que se esperaba por ejemplo oye la inflación acumulada es dramática estamos creciendo al 0% esa es la proyección menos que Haití y él sale a dar una declaración diciendo que no estamos tan mal y la gente dice oye ¿sabes qué? no me molesten ¿sabes qué? yo no te voy ¿cómo puede ser tan fresco por no decir un chilenismo de pararte frente y decir no estamos tan mal creciendo al 0% o sea el país que menos crece de toda Latinoamérica es inentendible un poco de él como dices tú cuando estuvo a cargo del Banco Central se le veía más bien ecuánime y de hecho cuando ya el presidente Gorich había ganado las elecciones y venían estas intrigas que siempre hay de quién va a ser qué ministro o va a ocupar qué cartera las voces decían bueno si Marcela aterriza en Hacienda es un símbolo un signo de estabilidad por lo menos subió la bolsa ese día imagina o sea ese día que había así como ya va a ser el gabinete bueno como que todo el empresariado en la bolsa se lee de todo dice bueno tranquilo pero claro quizás esto era una forma de ser él quería ser presidente del Banco Central fue presidente del Banco Central lo dejó y se transformó en un político de tomo y lomo pero a mí me llama mucho la atención que en el fondo tenga la patudez de decir que estamos bien porque estamos muy mal y cuando uno dice no si bueno ya crecer cero por cierto no es tan malo o sea cada vez y esto porque la gente que nos escucha no todo el mundo es experto en economía bueno nosotros tampoco pero sabemos que por cada por cada cero coma un por ciento de crecimiento del país por cada punto de crecimiento es gente que sale de la pobreza es gente que tiene trabajo es gente que está mejor es gente que puede llegar más fácil a final de mes entonces no da lo mismo porque no dice no entre cero y uno por ciento no hay si hay una diferencia y entre cero y cinco que fue un crecimiento promedio durante los años de los durante los treinta años más o menos hay una gran diferencia entonces por eso no puede ser tan fresco de plantearse ante la ciudadanía como diciendo no si está todo bien no está bien está todo muy mal y va a estar peor no para él porque él va a seguir teniendo su sueldo y probablemente tú y yo vamos a tener quizás vamos a tener menos condiciones menos buenas de vida pero para la gente pobre y para la clase media es muy grave lo que está pasando es grave bien Carol vamos llegando al final de la entrevista vamos a un set de preguntas cortas y respuestas cortas que se nos va al tiempo eso me cuesta un montón ya no pero va a ser vamos con la primera pregunta Carol Vaughn ¿qué notas le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? no sé no me acuerdo cuál le puso la con hijo a ver un tres un tres te acordáis te voy a decir que ese ha sido el promedio lamentable un tres pero ese ha sido el promedio un tres o sea absolutamente rajado de todas maneras bien Carol ¿te la juegas porque se aprueba o se rechaza la nueva constitución? esto es mi optimismo innato pero me la voy a jugar solo por optimismo a que se apruebe a favor a favor ya tuvimos la experiencia de que lo dimos vuelta una vez claro esperamos poder darlo vuelta de nuevo bien Carol ¿cuál es tu político peor evaluado hoy en ejercicio? hoy en ejercicio no por la responsabilidad que tiene es el presidente el presidente de la república el presidente de la república porque no ha estado a la altura tiene un nivel de responsabilidad demasiado alto y cuando dicen que es muy joven no es verdad no es verdad o sea yo fui subsecretaria la primera vez cuando tenía 30 años y la verdad es que tenía experiencia tenía un quilo de experiencia en el sector público en el privado aparte él viene de la cámara de diputados digámoslo no viene de su casa claro pero o sea efectivamente le puede faltar experiencia en administración en conocer bien el mundo privado en lo que es en el fondo pasar de la erigencia universitaria al congreso y después ser presidente de la república eso pero no es un tema de edad hay gente de 36 años 35 años y menos muy preparada y que podría haberlo hecho muy bien entonces cuando uno no tiene las competencias para asumir un cargo es muy irresponsable asumirlo y él mismo lo decía en algún momento decía no mira más adelante vamos a ver y todo bueno lo dijo en una entrevista de Mosciati tú te presentas a un cargo a una primaria y la ganas bueno si es que no te sientes capaz de llevar ese cargo no puedes seguir adelante es irresponsable o sea si a ti te ofrecen ser presidente del banco central probablemente no conozco tu competencia en materia económica yo diría presidente del banco central obvio que diría que no porque si no no tengo las capacidades pero no solo eso es como que a mí me dijeran que cocinara en el toro te diría que no si no sé hacer eso como lo voy a hacer no si eso lo logramos de todas maneras nos metemos juntos a la cocina bueno claro las últimas dos preguntas a quienes te gustaría ver en las primarias por lo menos de las próximas elecciones presidenciales no te voy a decir en la segunda vuelta para no dejarte en aprietos pero bueno yo hay que pensar bien como si es que las primarias en el fondo tienen que haber primero internas pero si obviamente me gustaría mucho ver a Evelyn Matei también me gustaría ver a José Antonio Kast yo creo que hoy día representa a una mayoría muy relevante de Chile y es muy importante y espero que en esas primarias el que gane de los dos trabaje con el otro yo creo que es muy relevante ¿Otro nombre de la UDI que te guste? lo que pasa es que realistamente hoy día no hay otro nombre pero pero si yo creo que bueno yo creo que Javier Macaya lo haría lo haría muy bien ahora un Evópolis un RN es uno a ver chuta no yo mucho posicionamiento hoy día muy bien Carol no sé más vamos a la última pregunta y te vamos a ver en el futuro como candidata algún puesto como alcaldesa diputada senadora mira yo empecé a trabajar en el congreso el año 2005 había era asesora de Darío Paya que era uno de los diputados más jóvenes esa bancada de de la UDI de no sé cómo se llamaba la alianza la alianza se llamaba con RN más la DC más todos los parlamentarios en general que había los 120 diputados eran realmente la mayoría de primer nivel uno de los problemas que hemos tenido hoy día es que tenemos en el fondo malos cuadros que no son tan buenos tan preparados en muchos ámbitos los políticos en general por lo tanto creo que a las personas como yo que les apasiona el servicio público que les gusta que tenemos cierta formación para poder hacerlo tenemos el deber y la responsabilidad de estar ahí disponible yo voy a estar disponible espero poder competir en una próxima elección idealmente parlamentaria creo que ahí hay un espacio que tenemos que mejorar de todas maneras y no solamente yo yo espero que muchos ex ministros ex subsecretarios ex convencionales también estén disponibles porque porque la verdad es que en la convención demostramos que cuando trabajamos juntos y unidos y trabajamos bien jugando de memoria en equipo etcétera podemos influir mucho en el país para que las personas estén mejor así que la respuesta corta es sí espero bien Carol bien muchas gracias gracias por haber estado hoy en Ciudadanos Políticos esperamos que no sea la primera visita sino que nos vuelvas a visitar acá vamos a tener mucho que conversar cuéntanos dónde podemos comprar el libro muy cortito el libro en buscalibre.com está también en Culpo también lo pueden encontrar y oye se van a entretener se van a entretener un montón muchas gracias no es política como cuenta el día a día y es una crónica es un libro entretenido de leer en que a veces uno quiere algunas veces se ríe y algunas veces quiere llorar no lo voy a leer lo voy a leer sin duda va a ser mi lectura del fin de semana largo buenísimo excelente muy bien gracias Carol esto fue Ciudadanos Políticos gracias por habernos acompañado soy Cris Portugal hoy nuestra invitada fue Carol Bown ex convencional recuerden vernos a través de Agricultura TV a través de agricultura.cl a través del canal 182 de Zapin pero sobre todo a través de nuestro canal de Youtube de Agricultura TV donde van a encontrar todos los capítulos de Ciudadanos Políticos los dejo invitados a eso y más nos vemos la próxima semana gracias